Muy bien, me encuentro aquí con Peter Hartman. ¿Cómo estás? Bienvenido de Lubritech. Muy bien, felizmente. Gracias, Nayir, por la bienvenida y por la conversación. ¿Primera vez en un evento de networking en Perú? No, yo normalmente voy a muchos eventos de networking. Con este grupo es la segunda vez que participo. Me pareció muy interesante porque encuentro oportunidades de conocer más personas y además también de poder yo participar con las charlas y los eventos que hay acá. Perfecto, Peter. Entonces aprovechemos la oportunidad para que las personas que no vinieron hoy sepan un poquito de Lubritech. ¿Qué proyectos tiene la innovación? ¿Con qué nos van a sorprender ahora? Bueno, Lubritech tiene un gran cambio en este momento. Fue vendida el año pasado. La compré yo con un grupo de socios. Es una empresa que se dedica a la distribución de lubricante y a proveer soluciones de lubricación. Yo lo digo con mucho orgullo porque es una industria en la que yo he trabajado 17 años y de alguna manera nos hemos vuelto los expertos en este producto que parece un producto un poco invisible, pero un error en el uso correcto de los lubricantes puede traer un desastre en la producción, elevando los costos productivos, parando la producción, elevando los costos de mantenimiento o de reparación. Tenemos programas preventivos. Estamos en construcción y minería, contratistas mineros. Estamos en lo que es pesca, marina. Y eso nos permite, digamos, tener una gran variedad de productos y una especialización, ¿no? Porque finalmente todo lo que son máquinas, independientemente de lo que producen, requiere de una lubricación de lubricantes, ¿no? Ya sean estos aceites o grasas o productos especiales. Y me gustaría que des tu apreciación personal de lo que es para ti el networking en las empresas, Peter. O sea, tú puedes conocer gente sin necesidad de estar persiguiéndolos porque finalmente uno en la oficina a veces está trabajando ocupado y de repente tú estás pidiendo una cita, dame una cita, dame una cita. Y en este caso tú puedes tener una conexión de manera directa con los CEOs o, digamos, los directores o presidentes de las compañías. Y acá lo puedes hacer de manera más rápida, ¿no? Ojalá nos honren con su presencia en la próxima edición, Peter. Y me encantaría que, por favor, invites a las personas que no nos han podido acompañar el día de hoy que vengan la próxima vez. Sí, por supuesto. Están totalmente invitados al Business Night. Y nosotros vamos a estar acá. Así que encantados de poder ayudarlos también en sus industrias. Lo máximo. Bienvenidos al Uritec, entonces. Muy bien. Igualmente.